Hola gente, bueno la verdad es que os voy a traer esta vez a Yana, es cierto que me habéis pedido otras guías pero Yana ahora mismo está totalmente desbalanceada, es el mejor support del juego, tiene un 57% de winrate en ranques de platino para arriba y se juega un 20% de las ranques que se juegan en ese elo, por lo tanto es una verdadera aberración, os voy a mostrar porque está tan rota, porque dentro de poco la van a nerfear, las pasivas, habilidades, etc. Así que dicho esto vamos a proseguir con la guía, creedme que os va a ser muy útil. Este es el índice de la guía y como veis vamos a tratar 7 temas principales que son la pasiva y las habilidades, builds y first items que vamos a comprar con la campeona, hechizos de invocador y skill order, es decir como nosotros nos vamos a maxear las diferentes habilidades, maestría, runas, método de juego, como la vamos a jugar dentro de la partida y counters principales y también a los campeones que nosotros les hacemos counter. Este es el primer punto de todos que son la pasiva y las habilidades, la pasiva es muy sencillita y simplemente en el área que veis aquí los aliados que estén dentro se moverán un 8% más rápido, es decir que le damos velocidad de movimiento a nuestros aliados, simplemente eso. Parece una tontería pero no lo es tanto creedme, al fin y al cabo se nota, cuando estás persiguiendo o escapando es algo bastante importante. Siguiente, la Q, la Q tiene bastantes cosas que explicar, primero de todo hace un daño AP que no es gran cosa pero bueno lo veréis aquí de acuerdo, 104, la podemos castear, para castearlo es esto, yo clico donde quiero que salga, le doy a la Q, se castea donde yo estoy y va a ir en la dirección que yo le he clicado al principio, de acuerdo. Fijaros que el tornado cada vez se va haciendo más grande, eso quiere decir que yo, esto se va a castear durante 3 segundos y va a activarse automáticamente cuando este tiempo pase o cuando yo quiera que él se active. ¿Qué pasa si lo aguanto más tiempo? Que nos da ciertos beneficios, fijaros que yo si lo tiro inmediatamente este hombre tiene como un knock-up, vale, que da un saltito, en cambio si lo cargo durante 3 segundos ese knock-up es más grande, de acuerdo, fijaros que el salto es mucho mayor, por lo tanto es más CC y además le quitará más daño pero eso no es tan importante. Esta habilidad es fundamental, tanto para hacer que los enemigos no escapen como imaginaos que a mi me están chaseando, pues yo hago así y me voy, vale, por eso es complicadillo matar a Yana, entre las habilidades que tiene que son todos de puro disengage, menos la E que ahora la explicaremos que es lo que hace que esté rota, vamos, de pelotas y es muy complicado matarla. Siguiente habilidad, W, varias cosas, la primera es que si mi habilidad no está en cooldown, es decir, si yo no la he usado, tengo una velocidad de movimiento adicional y es bastante grande, vale, es un 17% más 1% extra según mi AP ahora mismo, es decir un 18% que es mucho. ¿Qué pasa cuando yo lo uso? Primero que pierdo la bonificación pero obviamente hace cosas, lo que hace es en esta área que veis aquí yo le pegaré una especie de paloma, habéis visto, eso lo que hace es quitarle un daño AP que no está mal pero no es gran cosa y sobre todo le mete un slow durante 3 segundos, un slow que creerme que se nota bastante y entre el slow y la Q es complicado que el tío escape si solo está chaseando a una persona, ¿de acuerdo? Siguiente habilidad, habilidad fundamental de Yana y la más importante, bueno, entre esta y la ultimate pero yo diría que la E es más importante que la ultimate, le puedo poner un escudo tanto a mí como a estructuras y a aliados, ¿de acuerdo? ¿Esto qué hace? Dos cosas, la primera es que nos da un escudo que depende de nuestro nivel y nuestro AP y es un escudo bastante grande como veis aquí, es más o menos de unos 300 que se complementará con nuestra maestría que luego explicaremos, ¿ok? y con nuestros ítems. Además, si yo me pongo el escudo, fijaros que ahora mismo tengo 102 de AD, si me lo pongo a mí mismo tengo 150, es decir, que me da AD adicional a mí o a mi compañero porque normalmente se lo pondremos a nuestro AD carry, es decir, que va a pegar más. Y por último tenemos nuestra ultimate, en esta área que veis aquí pasan dos cosas, cuando yo la activo, fijaros que sale como esta especie de área, esto lo que hace es curar en área, cada segundo curará una cantidad, que depende de nuestro AP y de nuestro nivel de la habilidad. A más nivel más curará, ¿ok? Y otra cosa, fundamental, cuando yo casteo la ultimate, si hay alguien dentro de esta área, va a salir disparado hasta fuera, ¿ok? Aquí lo veis, está fuera del área. Esto es fundamental, es importantísimo, porque si a mi AD carry se le tira un asesino, pues yo tiro ultimate y el asesino se va a cuenca y además cura a todo mi equipo. Es disengage puro y duro, para que no nos maten, ¿ok? Y también tiene un uso bastante interesante que se suele hacer para hacer un insect, ¿vale? Igual que leasing, pues lo hacemos con Yana. Flasheamos detrás y ultimate, ¿vale? Esto puede parecer una tontería, pero en línea cuando te ganquea la jungla, más de una vez lo tienes que usar, ¿ok? Estas son las habilidades y pasiva. El siguiente punto es la build y alguna modificación que le podemos hacer a esta build principal de Yana, aunque no son demasiado importantes, pero las comentaré. Y los first items, los items que nosotros compramos al principio de la partida. La build que se usa con Yana es la siguiente, es la que tenéis en la parte izquierda de la imagen. Esta build es uno de los motivos por los cuales Yana está tan rota ahora mismo y por lo que los supos que usan el primer item, que es el incensario ardiente o ardent censer en inglés, están por encima de los demás, ¿de acuerdo? Yana, como sabéis, tiene el escudo que os acabo de explicar, que es la E. Y la E, si se la ponemos a cualquier campeón, especialmente a nuestro AD Carry, se va a buffar muchísimo por este item, el incensario ardiente. Y por eso se hace de primeras. Es cierto que se suele mejorar un poco lo que es la moneda o ni siquiera eso, ¿vale? Con el item principal que os explicaré a continuación. Y os hacéis directamente el Arden Censer. Que además, como tenéis bastantes wars entre vosotros y el AD Carry, podéis permitiros no tener la piedra de visión. Eso es lo más recomendable ahora mismo, vais directamente a por ese item que hace que vuestra AD Carry sea muchísimo más fuerte, le buffa un montón. Le da daño extra, velocidad de ataque, etc. Es muy bueno ese item. Además, con Yana, esto ya no me gusta tanto, pero aún así yo os lo voy a explicar. Se suele hacer de golpe las botas de movilidad incluso por encima de la piedra. Y después se hace la piedra combinada con la moneda, ya sabéis. Subís un poco la moneda y lo combináis con la piedra de visión para tener este item de aquí. Esto es otra de las partes por las que Yana está por encima también. Porque con este item ganas muchísimo oro, ¿vale? Esta es la combinación, el combo combo aquí, ¿vale? Arden Censer, botas de movilidad y la moneda antigua mejorada. Esto es la hostia, ganas un montón de oro para hacer después otros items que son súper útiles, ¿vale? Que ahora comentaré. Y buffas muchísimo a toda AD Carry, lo haces súper fuerte. Y después de eso ya vamos a ítems más normalitos, ¿vale? Concretamente Redemption y Solari. Estos dos el orden os lo podéis hacer un poco como más os guste. Yo prefiero hacerme Solari de primeras. Y el por qué es muy sencillo. Porque una de las pasivas del incensario ya os da ese extra de las curaciones, escudos, etc. Que también lo da Redemption, por lo tanto no es tan importante. Y además el Solari es inmediato, ¿vale? Redemption es mejor porque lo puedes tirar desde bastante distancia del mapa, pero no es inmediato. No es clicarle y sale directamente el escudo, ¿vale? En este caso curación, si usamos ese ítem. Tú la tiras y se tira bastante tiempo antes de caer y curar al equipo, ¿de acuerdo? Por eso a mí me gusta más Solari. Pero esto es un poco a gusto personal. Y último ítem, aquí tenéis el Mikael. Mikael es un ítem muy bueno. Para los que no lo conozcáis os da resistencia mágica y una serie de cosas, pero sobre todo lo importante es el activable que tiene. Se lo tiras a cualquiera y es como un QSS. Es decir, que le quitas cualquier CC. Y además le darás vida, le curas un poco. Es un activable brutal, pero tenéis que ser buenos usándolo. Y tenéis que tener en cuenta que es como un proyectil, ¿vale? No es inmediato como el QSS, sino que va hacia el objetivo y lo activa. Para los que no sepáis, el muro de viento de Yasuo para el Mikael, ¿vale? Es una curiosidad para que lo sepáis. Si veis que os vais a liar mucho porque ya son bastante desactivables y tal, pues en lugar del Mikael os podéis hacer algún ítem para que podáis aguantar un poco más. Ya puede ser un Aguarmok o puede ser cualquier ítem de defensa o resistencia mágica según la composición de su equipo. Esto ya como vosotros gustéis. Y por último, veis en la parte de la derecha tenemos las dos maneras principales de empezar con Yana. La segunda, que es la de la daga de hechicero, ni se usa ya, pero bueno, aún así os lo explicaré, ¿de acuerdo? La moneda antigua es la mejor, os da muchísimo oro y aparte, como la cambiaron ahora cada vez que matas a X Minions y el gordete, os da oro, que es muchísimo oro. Y aparte os da maná, según el maná que os falte. Y eso os permite spamear un montón, que era el motivo principal por el que antes se empezaba con la daga de hechicero. Porque Yana gasta mucho maná y así podías spamear mucho más. Sin embargo, ahora puedes spamear lo mismo y no es necesario que te arriesgues a pegar golpes, porque ella es un support muy defensivo. No tienes que estar ahí delante, ¿de acuerdo? No tenéis que arriesgar para pegarle un básico y ganar oro. Es por eso que se hace la moneda antigua. Si estáis pensando en moneda antigua y os pegáis un ping o algo por el estilo, ni se os ocurra, ¿de acuerdo? Esta es la mejor combinación sin ninguna duda. El siguiente punto es los hechizos de invocador y el skill order. Lo he puesto en inglés, pero es simplemente como nosotros nos vamos a maxear las habilidades. ¿En qué order lo vamos a hacer? Como veis en la parte izquierda tenemos básicamente los hechizos de invocador que se usan con Yana. El más común es el que tenéis en la parte de arriba, que es el flash más el exhaust. Ya sabéis que simplemente el exhaust se lo tiráis a su mayor carry. Normalmente se tira a la de carry, pero por ejemplo si tienen una Riven o algo por el estilo, pues se lo tiraréis a Riven, ¿de acuerdo? Que es la que suele hacer el engage, el daño, etc. Y bueno, aquí no hay mucho que comentar. Ya sabéis que el exhaust es uno de los mejores summoners y no utiliza el daño de los otros y es asquerosamente asqueroso. Y el otro que es menos común, pero no por ello, menos importante, es el flash y el heal. Estaréis pensando que normalmente esto lo lleva el AD carry, es cierto. Sin embargo, cuando tú estás en Premade, ¿vale? Cuando estás jugando con un compañero, esto es bastante común, sobre todo en elos bastante altos. De tú usas el flash y el heal, que además, la maestría de lablamientos, que luego comentaremos, buffa ese heal. Y el AD carry lleva el exhaust, que además si el AD carry está solo, el exhaust le da un gran potencial para tradear al otro AD carry. Incluso mayor que el heal, ¿de acuerdo? Ese es el motivo principal. Y también porque a veces hay otra composición en la botlane que es muy asquerosa. Que el support de estas características utiliza flash y heal. Y el AD carry utiliza flash y barrera, ¿vale? Eso hace que la mayoría de los traders los ganéis porque os da un sustain asqueroso. Sin embargo, no tenéis ese exhaust en el late game y no tenéis un exhaust para, digamos, impedir que el AD carry haga mucho daño. Si están por encima vuestro, si no le podéis hacer eso, quizá aunque tengáis la barria y el heal, los van a acabar matando. Esto es un poco ya a gusto personal, sin ninguna duda. Y en la parte derecha tenéis la manera que nosotros nos vamos a subir las habilidades. Como veis, vamos a maxilar primero de todo la E, después la W y por último la Q. Y obviamente la R en cada uno de sus respectivos niveles, 6, 11 y 16. Aquí tenéis las filas que simulan cada una de las habilidades y los numeritos que quiere decir cuáles subís primero y cuáles después. Hay gente que a nivel 1 en lugar de la E se sube la Q. Yo no lo veo bien ni de broma. Eso es en alguna situación extra que se están haciendo invade y tiráis la Q para que no se os acerquen y ya está. Pero lo más normal no es eso ni de lejos. Así que copiarlo tal cual. Primero la E, que es la habilidad más importante de todas. Y importantísimo, que a nadie se le ocurra subirse la Q para hacer más daño o la W para meter más daño también. Ni nada por estilo, porque lo que vais a hacer es perder la línea 100%. Así que hacerme caso, copiarlo tal cual. Ahora toca comentar las maestrías de la campeona. La verdad es que son bastante sencillitas, pero no por ello poco importante. Lo en su lugar es demasiado importante. Y creerme, la maestría de los hablamientos es fundamental. Estas son las maestrías que se juegan con Yana. La verdad es que son bastante sencillitas y no hay demasiados cambios destacables, pero aún así voy a hacer algún que otro comentario. Y explicaros por qué también es muy importante la maestría de los hablamientos para que Yana esté muy rota. Antes que nada, como no veis muy bien la foto, lo voy a apartar un poco. Esta es Fanatic Yana, ¿de acuerdo? Que la tenéis ahí en medio, simplemente por si tenéis curiosidad. Vamos a ello. Nos centramos primero en la parte del centro, que es la de Kuning. Aquí, fijaros que la maestría de abajo es la del hablamientos, que sería la última. Pero como siempre os voy a comentar, toda la columna entera para entender por qué escogemos la opción A o la opción A, B o C en algunos casos. ¿De acuerdo? Primero de todo, primera opción. Como veis tenemos la de movimiento. ¿Por qué? Porque Yana es cierto que no es una campeona que se centre demasiado en rotar y en ir a hacer ganqueos, para decirlo de alguna manera, a otras líneas. Pero bueno, siempre viene bien para tener una velocidad de movimiento extra. Pues al fin y al cabo, no tiene un gran CC y eso, pero sí que le puede salvar el culo a alguien, poniéndole un escudo sin ninguna duda. Después las galletitas. No nos van a dejar buffos, por lo que la primera no nos interesa. Y no vamos a ser un asesino que va matando por ahí, por lo que tampoco nos interesa. La única viable son las galletitas, simplemente por eso. Después, como tampoco nos interesa mucho el daño que nosotros hacemos con la campeona, lo que vamos a hacer es pillar mana. Es decir, regeneración básica de mana, para poder spamear más habilidades. Como he comentado ya, gasta mucho mana y por lo tanto nos va a venir perfecto. Y importantísimo, la maestría de support, ¿vale? La que nos da oro extra cuando muere un minion y si le pegamos a la gente nos va dando oro también. Y aquí, obviamente, nada de letalidad ni penetración mágica, que ni se os ocurra. Lo que tenéis que pillar es el CDR para llegar al tope de 45% de cooldown reduction. Y por último, la de labla vientos. No lo he comentado, pero esta maestría, como ya sabéis todos, buffa los escudos, curaciones y tal. Y también se aplica al heal, como os he dicho antes, por si os pilláis el heal, en unos casos bastante específicos. O también se aplica al solari y redemption, etc. Que eso también es importante que lo sepáis. Y es una maestría fundamental, que hace que los escudos de Jan y las curaciones de la ultimate sean, vamos, mucho más grandes de los que serían si no la tuviesen. Es un 10%, puede parecer poco, pero no lo es. Y sumado a lo que nos da redemption, etc. es bastante. Siguiente, la última columna que es la de resolve. Tenemos primero un poco de regeneración básica de vida. ¿Vale? Puede parecer poco, pero esto se va notando y nos da un sustain en línea bastante importante. Después tenemos un poco más de movilidad. Esta, importante también, que nos buffa lo que son curaciones, escudos, etc. Y por último, para bajar el cooldown, sobre todo del exhaust. Aunque el fly también es bastante importante, pero sobre todo el exhaust, que es la última maestría de todas. Es algo que nos permite que nosotros, cuando metamos el exhaust en teamfights y tal, pues lo tengamos más a menudo. Y podamos molestar muchísimo más. Ahora llega el turno de las runas. Ya sabéis que las van a quitar de aquí a poco, pero aún así siguen siendo muy importantes. Ese es el motivo principal por el que me gusta comentarlas. Las runas que se usan son las que veis en pantalla. La verdad es que son bastante sencillitas. Son las básicas de AP. Que son 3 quintas encias de poder de habilidad. 9 marcas de penetración mágica. 9 glifos de resistencia mágica. Y 9 sellos de armadura. Como siempre os digo, en cada guía y en cada vídeo, a veces se hacen ciertas modificaciones. Pero en support no es necesario, pero ni de lejos. Si en otros puestos no es necesario, aquí ya ni os digo. Porque normalmente, a no ser que el otro support no tenga daño mágico, cosa que es bastante dudosa. Pues deberíais hacer algún cambio, como cambiar la armadura por vida. Como cambiar la resistencia mágica por CDR, etc. Pero no lo vamos a hacer ni de broma. Algunos pensaréis, ¿y qué tal runas de velocidad de movimiento? Entre los runas de experiencia, lo que sea. No rentan, ¿de acuerdo? Puede parecer una tontería por el tape, pero no lo es. Porque buffa todas nuestras habilidades. Especialmente el escudo, la ultimate y la W. Porque la Q tampoco nos importa que haga más daño. Cuanto más AP, más grande es el escudo. Puede parecer una tontería, os lo digo en serio. Pero a niveles bajos, sobre todo, se nota bastante. Y es lo más rentable y lo más competitivo, sin ninguna duda. También, quizá alguno piensa, ¿y si le meto daño para meter básicos? Que también lo he visto, ni se os ocurran ni de lejos, ¿vale? Eso no renta y si alguien os ve, os lo va a reportar. Porque report merecido. A ver, es broma. No es para reportaros por algo así, pero creedme. No es competitivo y lo que va a hacer es que vosotros perdáis elo. El punto número 6, como he comentado antes, trata sobre cómo nosotros vamos a jugar a Yana dentro del juego. Será un punto breve, pero es de los más importantes de la guía. Porque si no seguís estos pasos, lo más seguro es que acabéis 0-20. Cosa que no queremos que pase, ¿de acuerdo? Simplemente ahora lo que voy a hacer yo es reforzar todo lo que he dicho anteriormente. Os he comentado que Yana no es una campeona fuerte para nada. Es muy débil. Tiene, vamos, medio aguantado. Y eso es una de las características principales de ella. Por lo tanto, no tenéis que jugar en la front lane, ¿vale? No tenéis que ser leona. No tenéis que hacer engage. No tenéis que hacer nada de eso. Vosotros tenéis que estar atrás, al lado de vuestra de carry. Poniendo el escudo. Si alguien se le acerca, le tiráis para atrás, ¿de acuerdo? Si tanto con la Q como con la ultimate, intentar meteris lows porque alguien está escapando, etc. Y sobre todo estar a rango de vuestro exhaust para metérselo a quien sea pertinente, ¿de acuerdo? Normalmente es una, yo que sé, una Miss Fortune, por ejemplo, que es la de carry enemigo. Pero si tienen una Riven o una Florita o algo por el estilo, nunca está de más meter un exhaust. Sin embargo, hay que analizar un poquito cómo jugamos en cada parte del juego. El early game es sencillo, dentro de lo que cabe. Estar atrás, ¿vale? Que no estéis a rango del AD carry enemigo, ni a rango del super enemigo. Sobre todo si es algún tipo de tanque como Blitzcrown o algo por el estilo. Metéis escudos, metéis knock-ups para tradear más. Porque al fin y al cabo es algo que es como un CC para el otro AD carry. Le permite que no esté pegando. Le metéis el slow para que no huya, etc. Pero sobre todo el escudo, ¿vale? Estar atrás, meter el escudo cuando hay que meterlo. Y si veis que van a darle una habilidad, pues le metéis el escudo para que esa habilidad no le haga daño. Importante cuando tiráis el escudo. ¿De acuerdo? Si vosotros lo tiráis mal, se lo ponéis al AD carry sin ningún motivo aparente. Ellos saben que vosotros lo tenéis en cooldown, que no lo podéis volver a usar. Por lo tanto, os van a hacer focus a vosotros en lugar de a él. Y lo más seguro, si estáis mal posicionados, es que palméis. Porque, como he dicho y vuelvo a repetir, es muy débil, Yana. Pero débil no, lo siguiente. Aún así, cuando ya ha pasado ese early game, cuando estamos ya entrando en mid game. No es una campeona que se enfoque en hacer rotaciones, ¿de acuerdo? No es súper buena moviéndose por el mapa, ni haciendo súper gankeos, ni nada. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que sois un support, al fin y al cabo. Tenéis que estar metiendo wards, quitando visión al enemigo. Intentando siempre guiar un poco al equipo, ¿vale? Esto es algo que en solo Q es un poco complicado, porque la gente va a su rollo y no se hacen caso. Pero siempre hay que intentarlo, dar consejos. Ahora con el nuevo ping decidir dónde tiene visión el otro, por si no habéis podido petar el ward enemigo. Porque al fin y al cabo, todo esto es faena del support. Ya lo sabéis. También si tenéis redemption, estar un poquitín atento a quién se la tenéis que tirar y a quién no, para poderle salvar, etc. Y cuando ya llega el late, lo que os he comentado. Al lado de vuestra de carry, ¿vale? Vosotros sois la mamá de la de carry. Lo tenéis que tener claro. Si vuestra de carry es super yure, no hace nada, la habéis protegido y aún así no pega porque es manquísimo. Pues quizá hay otro carry que necesite más vuestra ayuda, ¿de acuerdo? Esto es algo que está feo decirlo, pero si vuestra de carry es un cojo que no hace nada, no tenéis que hacerle peeling a la de carry. Eso es falso. Vosotros tenéis que hacer peeling al que carrilee la partida. Si es un tanque, pues no, ¿vale? Ese ya va a carrilear de por si el escudo a un maokai no le va a hacer nada. Pero ya me entendéis. Por ejemplo, si tenéis un twitch en la jungla o un jacks o algo por el estilo que está reventando, pues le vais a hacer peeling a él en lugar de vuestra de carry, que es malo. Y eso lo tenéis que tener en cuenta. Así es como se juega Yana. Recordadlo, atrás y nada de arriesgarse tontamente porque os van a matar de dos golpes. Ahora llegamos ya al último punto que son los counters. ¿A qué campeones nos van a hacer counter a nosotros y a qué campeones nosotros les vamos a hacer counter? Además también comentaré un poco qué campeones van bien con Yana. O sea, ¿qué ad carry tiene una gran sinergia con ella y cuáles no? En pantalla, como veis, tenemos dos fotos. La de arriba a la izquierda son los counters de zona, pero bueno, de zona, perdón, de Yana, pero counters entre comillas. Como veis, el winrate de Yana no baja para nada del 50%. ¿Por qué? Porque es la mejor support del juego, como os he comentado. Y abajo a la derecha, a los que nosotros somos mejores que ellos, a los que nosotros les hacemos counter. En este caso, os he puesto la foto para que os hagáis una idea de cómo Yana, aún así, los que se supone que le hacen counter a ella, siguen perdiendo. Yana tiene más winrate que ellos, pero no tiene mucho sentido pensar en eso. Os lo he dicho al principio de la guía y os lo he repetido muchas veces. Yana es el mejor support actual. Si vosotros perdéis la línea con Yana en dos versos dos, sin efectos del jungla, ni efectos de milenial ni nada, es que la habéis hecho mal o que vuestra de carry es peor o lo que sea. En igualdad de condiciones, siendo igual de buenos ambas botlines, tenéis todas las de ganar sin duda. O sea, es el mejor support de todo el juego. Tiene un 57% de winrate, entonces que no le vais a ganar. ¿Qué os puede pasar para que os maten? ¿Qué os puede hacer counter, entre comillas? Imaginaros que tienen un Blitzcrank, ¿vale? Es el ejemplo claro. Os posicionáis mal, Blitzcrank os engancha, os tira para arriba y el otro AD Carry es, por ejemplo, un Draven que tiene muchísimo daño y os mata. Lo mismo con Leona o lo mismo con un tipo de support de ese estilo. Eso es lo que os puede pasar y lo que puede hacer que os maten, ¿de acuerdo? También os puede pasar que Soraka os la lía un poco porque ya sabes que Soraka es muy pesada curando, etc. Pero con un Executioners en el AD Carry vuestro ya está, ya no hace nada más. La verdad es que tenéis todas las de ganar. O sea, si perdéis es eso. Es que o habéis hecho algo mal o que vosotros sois peores que la otra Bolin en sentidos de skill, visión de juego, etc. En igualdad de condiciones deberíais de ganar siempre. Por lo tanto, digamos que Yana, como muchos de counters, yo considero que tiene ese tipo de campeones que os la pueden liar, como son Blitzcrank y tal. Pero los supports de utilidad son todos peores que ella. Los supports tanques que tienen que ir caminando hacia vosotros, como puede ser Trundle, son peores que ella porque no se van a acercar. Incluso Blitzcrank se os engancha, si sois buenos podéis reaccionar y tirarlo fuera con la ultimate o lo que sea y ya está. No os van a ganar. Está rota, broken. Es eso, es lo que tenéis que hacer, jugarla hasta que la nerfeen. Que la nerfeen anda aquí poco y el incensario ardiente también, pues sí, pero bueno. Sin embargo, ¿qué pasa con los AD Carries que nosotros tenemos al lado? Eso sí que hay que comentar un poquitín más. Tanto AD Carries de Attack Speed crítico y tal, que son la mayoría, les viene perfecto. Con el Arden Censor y vuestra E, ese carry se vuelve una mala bestia y con el peel que vosotros le hacéis. Yana es el support que mejor protege a su AD Carry de todo el juego. Con mucho Lulu estaría así un poquito al lado, pero ni de broma. Así que, digamos que esos carries vendrían muy bien con ella, pero ¿qué pasa si por ejemplo nosotros jugamos un Jhin? Jhin es cierto que no se beneficiaría tanto del Arden Censor, sin embargo, el squad de Yana también le da damage, le da AD, no lo tienes que olvidar. Y le mitiga daño, por lo tanto también le viene perfecto. O sea, es cierto que los otros AD Carries serían mejores, pero ninguna AD Carry es malo con Yana al lado. Todos son buenos. ¿Que a Jhin le vendría mejor otro? Pues quizás sí, pero aún así, Yana sigue siendo una muy buena opción sin ninguna duda. Así que como counters no hay ninguno realmente, con mucho de lo que os acabo de comentar. Y todos los AD Carries que tengan una Yana al lado se ven beneficiados por unos motivos o por otros. Ya sea por daño, por simplemente que les protege, o por todo el rollo este del Arden Censor, etc. Y no os olvidéis de los ítems de support que también son muy buenos. Para finalizar la guía simplemente quería daros las gracias a todos aquellos que habéis estado viéndola todo el rato. Espero que os haya sido muy útil y la verdad es que son guías que, está mal que lo diga yo, pero son muy buenas, son muy competitivas. Y dentro de YouTube yo no veo guías demasiado mejores que esta. Es más, considero que están muy bien. No está bien que lo diga yo mismo, pero la verdad es que espero que sean muy útiles y simplemente os quiero ayudar y echar una mano. Yana es un campeón con el que yo tengo bastante experiencia, por no decir mucha. Soy main support, ya lo sabéis, al fin y al cabo. Por lo que he intentado explicaros todo lo que puedo y más. Con esto que habéis escuchado tenéis más que de sobras para no ser una Yana normal, sino ser una Yana buena. No una Yana que dice, pues mira, tenemos a Yana. No, tenemos a una Yana que nos está jodiendo la partida. En el sentido de que está carrileando y se joden los otros, ¿vale? Obviamente. Y eso es lo que yo quiero, que juguéis a Yana bien, que os sirva, que podáis llegar a oro o hasta donde queráis llegar. Y nada, esto es todo lo que necesitáis y mucho más que eso. Como siempre, si os ha servido útil, agradecería que deis un like, que os suscribieseis, que lo compartáis con vuestros amigos, familias, etc. Y nos vemos en el siguiente vídeo, o sea, mañana. Muchas gracias por todo. Hasta luego.